Este es el plan del día, la neta hay muchas cosas que hacer Buenos días, primero vamos a entrenar Una ronda más, vamos Estuvo, estuvo bueno eh Este es el plan del día, la neta hay muchas cosas que hacer Primero vamos a ir al Museo de Historia de Barcelona con Manu No podía ser que yo estuviera en Barcelona y no conociera bien su historia Tengo que regresar aquí a comer y a hacer las faltas a las 3 de la tarde que sale el mar set Después con unos amigos queremos ir a hacernos unas caricaturas De ahí irnos a los bunkers del Carmel Creo que fue, los utilizaron en la guerra civil como eso, como bunkers Se ve increíble la ciudad desde ahí, es una vista panorámica de 360 grados de la ciudad Y después en la noche hay dos cosas Para ir a ver un homenaje a Ludovico e Inaudi Y de ahí tenemos que regresar corriendo Porque hoy juega la semifinal de la Champions Chelsea-Real Madrid Tenemos agenda completa, no hay más que hablar Vamos a bañar y listo Chau! Chau! ¡Suscríbete! 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 Fue una mañana bastante productiva Voy a comer aquí en la residencia Voy a cambiar Vamos a ir a las faltas Duran media hora Y luego todavía queda toda la tarde Que tenemos varias actividades pendientes Y que es la primera vez que veo Que la temperatura sube De 20 grados aquí en Barcelona Tremendo golazo Tremendo golazo Quedamos ya Sigo medio modorro De la micro siesta Que me aventé Traigo un severo desmadre Pero bueno Ya lo recogeremos Quedamos cuatro y media Son cuatro treinta y tres La neta estos cuates Mis queridísimos amigos Son todo menos puntuales Pero vamos a ver si Ahora sí Presentando cosas que puedes hacer Mientras esperas a tus amigos En la sala Pues sí Bueno después de ocho años Llegó todo el mundo Vámonos Creo que Marco es más amigo De los universitarios Que nuestro Marco es de donde eres Yo soy de Calpe De un pueblo de Alicante Pues De Calpe El mejor pueblo del mundo Si existe Hola yo soy Murillo Nadie sabe en realidad Cuántos años tiene Solo tenemos una idea Pero Queremos una Caricaturas Me parece bien ¿Se puede de varios La caricatura? De los cuatro Sí ¿En la misma hoja? Sí En la misma hoja ¿Cuántos saldrían los cuatro? Los cuatro Saldrían treinta Marco tiene algo Es la persona más sonriente Que conozco Pero en las fotos Sale así Sonríe Ríete Tenemos que hacerlo sonreír Margo Margo ¿Qué mierda es esto? Es algo muy extraño Me parezco, me parezco o no Por favor, por favor Muchísimas gracias, quedó increíble ¿Cómo se llama? ¿Hazan? ¿De dónde es? Soy de Kirgizistán Vamos a los bunkers en el carmel A ver, chequen que no olvidamos nada, güey, Surtoyo Gracias No, ahí es donde ha entrenado Picha, el Horta ¿Dónde, güey? Ah, ese de ahí Familia, miren Ahí entré nada más con el Horta Tengo un problema grande Me estoy haciendo del baño, carajo No mal, quedan dos minutos de grabación, güey Bueno, tendremos que pasar a mi celular Es una lástima porque todavía queda un poco que ver No, güey, no va a grabar las vistas, no me jodas Se ve cañón ¿El baño? ¿Dónde está? ¿Qué buscas? El baño, arriba Tomamos unas buenas piques Pero voy a tener que lavar mi gorra La tengo extremadamente... Contra todo pronóstico Lo logramos A ver a Ludovico Bueno, ojalá, a un homenaje, güey ¿Dónde? Pues llegamos, güey Impresionante Magnífico O sea, estuvo muy cool Sobre todo las... Los primeros 15 minutos Ajá, no, y las famosas, güey Cantó, dijo Ah, la última Lo, ah, no, la última Y yo como Ya me quiero a la Champions, güey, ya